Goya Goya era un gigante, una gran figura que revolucionó el mundo del arte con su vanguarda y su técnica arriesgada. Pero Goya también luchaba contra ese gigante que era el lenguaje clásico, lo establecido, y peleaba fuerte como solo lo hacen los genios por fluir y crear con libertad. Y lucha de gigantes habla de eso, de la libertad creativa del arte contemporáneo que homenajea al de Goya en una muestra en los antiguos depósitos Pignatelli, una vía para escapar de ese arte académico. Quizá a veces pasar la puerta de una galería o de una exposición da cierto respeto y nosotros queríamos abrirnos el mundo del arte a muchísima más gente. Una chica sentada con los ojos cerrados, unos cascos al cuello y un vaso de café. Esa es la reinterpretación del sueño de la razón produce monstruos. Lienzos coloridos y enigmáticos, una gran escultura de una cabeza ligeramente aplastada o una figura desnuda con cabeza de burro. Ese es el arte contemporáneo que Goya sin duda hubiera hecho y que llega de la mano de nueve artistas con esta exposición. Hay nueve artistas de talla internacional, empezando por Defeis, que es probablemente el más reconocido a nivel internacional, es quizá el segundo artista urbano más reconocido de Reino Unido después de Banksy, a Samuel Salcedo y por supuesto a Alejandro Monge. La exposición se podrá ver hasta el 12 de junio y no pretende ser una loa decimonónica, sino una celebración. Y es que ya lo dicen ellos, mito y vanguardia encienden el faro que iluminará una travesía única.